Hola a todo el mundo, hoy os traigo este juego pequeñito que se llama Seasult & Paper de la editorial Bombix, un juego de 2 a 4 jugadores de 8 años en adelante y partidas de unos 30 minutos, de Bruno Catala y Teo Rivier. Os enseño lo que trae la caja, que trae un manual que está en francés e inglés, tenemos 4 cartas de ayuda en inglés y francés, 2 cartas de ayuda para daltónicos con el simbolito y el color al que corresponda, aquí tenéis todas, y 64 cartas de juego. No hay nada de texto en ninguna carta, solo hay simbología. Y nada, os explico como se juega. Lo primero que vamos a hacer es barajar todas las cartas, las ponemos en el centro de la mesa y sacamos 2 cartas. Estas van a ser las 2 pilas de descarte que tenga el juego. El objetivo del juego es llegar a un determinado número de puntos. A 2 jugadores son 40 puntos, a 3 jugadores 35 y a 4 jugadores son 30 puntos. Esto se va a jugar en rondas y en cada ronda se va a hacer una puntuación intermedia, hasta que lleguemos a esa puntuación. También el juego acabará si alguien consigue las 4 en una misma ronda, consigue las 4 sirenas, en ese caso gana el juego y no hay puntuación ni nada, gana el juego. Pero bueno, eso es un caso excepcional. De acuerdo, ¿cómo funciona el turno? En el turno lo primero que vamos a hacer es añadir cartas a nuestra mano. Y la manera de hacerlo lo podemos hacer de dos formas. Es, cogemos dos cartas del mazo de arriba sin que nadie los vea y elegimos una de ellas. Cogemos una, la añadimos a nuestra mano y la otra la dejamos en cualquier pila de descarte. La pila de descarte la tenemos que tapar por completo, no podemos dejarla así para que se vea lo de abajo. Se tapa así y ya está. Esta es una manera de añadir cartas a nuestra mano. La otra manera es coger la carta superior de la pila de descarte de cualquiera. De acuerdo, la cogemos y la añadimos a nuestra mano. Lo que no podemos es ver qué hay debajo ni nada. La cogemos y a la mano. Luego, la otra opción que podemos hacer en nuestro turno es jugar una pareja de cartas para activar su habilidad. Como veis aquí, tenemos esto que aparece un pececito y otro. Si tenemos dos cartas que sean de dos pececitos, lo que hacemos es combinarlas. Entonces, se disparará esta habilidad, que luego os explicaré. Y cuando la ronda ya creamos que tenemos siete puntos o más, decidimos si puntuamos o damos una última oportunidad. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a ir jugando las cartas, como os he dicho, por dúos para hacer las puntuaciones. Las puntuaciones y las habilidades. Y en nuestra mano iremos guardando cartas. Cuando lleguemos a siete puntos o más, podemos decidir parar el juego y puntuamos todos y ya está. O podemos decidir darle una última oportunidad a los demás jugadores. ¿Cómo funciona esto? Lo que se hace es que nosotros enseñamos todas nuestras cartas y decimos, esta es nuestra puntuación. En ese momento, los demás jugadores pueden jugar un último turno. Como os he dicho, robar y jugar cartas para disparar habilidades. Como nosotros ya hemos jugado nuestras cartas, la habilidad de robar cartas al hacer de la mano no va a funcionar con nosotros. Como os he dicho, irán jugando los demás jugadores y se ve la puntuación. En ese momento, si el jugador que ha decidido dar la última oportunidad tiene más puntos o haya empatado con cualquier jugador, ese jugador ha ganado la apuesta, digamos. En ese caso, ese jugador, el que ha dado la última oportunidad, va a puntuar y los demás jugadores no van a puntuar ninguno. Simplemente van a puntuar por el bonus de color. El bonus de color es que se van a llevar un punto por el color que tengan más. Si tienen tres amarillas y dos verdes, pues van a puntuar tres puntos. Eso cada jugador con sus cartas. Y en el caso de que el jugador que haya dado la última oportunidad tenga menos puntos que algún otro jugador, el jugador que haya dado la última oportunidad no va a puntuar. Solo va a puntuar el bonus de color que os he dicho. Los demás jugadores harán su puntuación normal sin el bonus de color. Si después de hacer esta puntuación ya hemos llegado a la puntuación requerida para terminar el juego, el juego se acaba y ganará el jugador que tenga más puntos. Y ya está. En caso de empate, ganará el jugador que haya puntuado más en la última ronda. Si por lo que sea no se ha llegado al número requerido, lo que vamos a hacer es coger todas las cartas, barajar y volver a empezar otra ronda nueva como la anterior. Y nada, ya os explico todos los simbolitos de las cartas. Y estas son las cuatro cartas, los cuatro tipos de cartas que nos van a disparar efectos durante la partida. Como os he dicho, lo de jugar las cartas por pares. Vamos a ver la anatomía de la carta, digamos. Aquí nos pone el número de copias que tenemos. Y esta lo que nos pide. Nos pide un señor y un tiburón. Entonces tenemos aquí al señor y al tiburón. Entonces se disparará este efecto. Este efecto es que le vamos a robar al azar una carta de la mano al otro jugador. Cuando en nuestro turno jugamos esto, hacemos así y le quitamos una carta. Además, esto nos va a dar un punto por cada par de cartas que tengamos de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, como veis el simbolito es bastante claro. Es una mano de robar. Vale, este, el de los pececitos, lo que nos va a hacer es robar una carta de la parte de arriba del mazo. Así que del mazo de robo que teníamos en el juego, cogeremos una carta y la añadimos a nuestra mano. Luego tenemos los cangrejos. Los cangrejos, lo que no va a hacer es, cuando lo juguemos la parejita de cangrejos, vamos a coger de cualquier pila de descarte, la cogemos entera y sin que nadie vea, cogemos la carta que queramos. No la de arriba del todo como hacíamos antes. Escogemos la que queramos y lo cogemos con nuestras pinzas. Y cuando juntemos dos barcos, lo que vamos a hacer es jugar un turno extra. Como veis, tenemos aquí el símbolo este, así que parece el del reciclaje. Y nada, y eso, y hacemos un turno extra. Jugamos un turno extra desde el principio. Luego tenemos las sirenas. Las sirenas, cuando las juguemos en la puntuación final, lo que nos va a hacer es darnos un punto por el color que más tengamos. Si tenemos dos sirenas, pues nos va a dar un punto por el color que más tengamos y luego un punto por el segundo color que más tengamos. ¿De acuerdo? La puntuación por bonus de color solo la haremos en un principio sin necesidad de sirenas cuando alguien declara una última oportunidad. ¿Vale? Como os he explicado antes, tanto si falla uno como si falla los otros. Y como os decía, si alguien consigue jugar las cuatro sirenas, gana la partida directamente. Veis ahí la copa de campeón. Si tenéis las cuatro, ni puntuáis. Ganáis la partida. Las siguientes cartas que vamos a tener e ir acumulando en nuestra mano, van a tratar simplemente de ser unas cartas de set. Que tenemos conchas, pulpos, marineros y pingüinos. Los pulpos, como veis, aquí tenemos la puntuación. Si tenemos dos cartas, pues nos va a dar tres puntos. Esto funciona así. Si tenemos una sola carta de pulpo, nos va a dar cero puntos. Si tenemos dos, tres. Si tenemos tres, seis puntos. Si tenemos cuatro, nueve puntos. Y si tenemos cinco, doce puntos. Aquí, como veis, podemos ver las copias que hay. ¿Vale? Así que este es el máximo número, es cinco. Si veis que hay uno en la pila de descartes, que sepáis que solo van a haber cuatro disponibles. A no ser que lo consigáis. De las conchas, tenemos lo mismo. Tenemos hasta seis. Como veis aquí. Y nos darían diez puntos y las tenemos todas. Los marineros, solo hay dos en toda la baraja. Si tenemos uno, son cero puntos. Y si tenemos la parejita, ¿vale? Tendremos cinco puntos. Y los pingüinos, solo hay tres. Y nos va a dar, si tenemos uno, un punto. Dos, tres puntos. Y los tres, cinco puntos. Luego, las últimas cartas que hay ya, hay unos que nos van a dar una puntuación especial. De estas solo hay una de cada. ¿De acuerdo? Y esta nos va a dar dos puntos por cada pingüino que tengamos. Esta carta no cuenta como pingüino. Así que si, por ejemplo, tenemos estas dos cartas y esta, nos daría tres puntos, porque tenemos dos, y nos daría dos más cinco, dos más siete. Así que estas tres cartas nos darían siete puntos. La siguiente carta es esta, la de los peces, que solo hay una. Nos va a dar un punto por cada carta de pez que tengamos. Y ella misma no cuenta como pez. Esta para los barcos. Y nos dará un punto por cada barco. Ella no cuenta como barco. Y esta nos va a dar tres puntos por marinero. Y ella no cuenta como marinero. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.